Zamora tendrá un centro cívico con el nuevo conservatorio integrado. Las consejerías de Fomento y Educación acaban de firmar con el consistorio zamorano el protocolo con el que comenzarán los trámites. El nuevo complejo supone una solución mejorada a dos demandas sociales. Se ubicará en la Universidad Laboral de Zamora. Incorporando la construcción de ese conservatorio que la Consejería de Educación acordó y la Junta de Castilla y León acordó iniciar en Zamora. Eso conllevó un estudio para determinar si era adecuado realizar dos edificios distintos y lugares distintos o como finalmente se ha decidido integrar todo el complejo en una sola edificación por las sinergias que produce desde todo punto de vista cultural y social. El centro cívico se financiará con la fórmula 70-30. 70% del presupuesto aportado por la Junta de Castilla y León y el 30% por el Ayuntamiento de Zamora. Y el conservatorio lo asumirá la Consejería de Educación en su totalidad. Como auditorio de este edificio de educación musical se va a utilizar el actual teatro ubicado en esa parcela de la antigua Universidad Zamorana. Está muy deteriorado y se reformará para el nuevo conservatorio. La verdad es que en Zamora hay una gran tradición además de estudios musicales y una gran tradición de gusto por la música. Y también hay una gran altura, no sé si esto se sabe o lo saben la gente que no es de Zamora, hay una gran altura en el nivel, en la calidad y en la equidad de los estudios. También se aprovechará para renovar el equipamiento del conservatorio. La ciudad del Duero además va a ganar con este proyecto su primer centro cívico. Del compromiso han hablado justo antes de la firma el regidor Zamorano y el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Hemos dado solución a un problema urbanístico que había, pero hemos dado también solución a una serie de equipamientos futuros que van a ser muy importantes para la ciudad, porque al final la nueva construcción van a ser casi 10 millones, más ya lo invertido, pues llegamos a la cifra de 13 millones que era lo que se iba a invertir en aquel anterior, mi anterior palacio de congresos, que yo creo que ahí se le da una salida mucho más razonable, mucho más social. Se trata de un proyecto urbanístico ambicioso que veremos finalizado no antes de tres años. Gracias por ver el video.